Quiero cantarle señores la historia de un gallo fino Él es Javier Elizondo, de todos muy buen amigo Nacido en mero frango, como el Pirri es conocido Palazares de combate, tiene un sexto sentido Por eso es que los palenques, el muy reconocido Decada de los noventas, Bonasiles hacia Bingo En intercontinentales, traigan de mis asilados De frente a sus contrincantes, y la suerte de su lado Reglas de la época de oro Por eso es que he respetado Y ahí le va su corrido a mi compa Javier Y el saludazo para mi compa Alfredo Flores Y de parte de su compa, Lobo Jarba Chino Music La pelea de ambos calientes Ha sido firme testigo De los triunfos que ha tenido El chorro es un partido De estas pelas de coñac Javi y Miguel están conmigo El criadero sigue dando La dinastia sigue viva Que se haga el compromiso Ya que el gallo está bien pilas En las patas de mis aves Anillos con iniciales Partido el chorro durando Hubo muchos compromisos Por todos sitios y países Somos reconocidos Con amistades muy finas Escuchando su corrido Y el saludo para toda la familia Elizondo Heo!